Las abejas están oficialmente a punto de desaparecer. Así es, de alguna manera nos las ingeniamos para incluirlas en la lista de especies en peligro de extinción. Nosotros que pensábamos que había millones de ellas y que jamás iban a desaparecer, y si crees que con su desaparición lo único que peligra es la miel sobre tus hot cakes, estás muy equivocado. ¿Qué pasa si se extinguen las abejas? ¿Qué pasa si las abejas se extinguen? Foto, Fundación Amigos de las Abejas, ¿no es un poco exagerado? No. Aunque pareciera que las abejas tienen la función exclusiva de elaborar miel y cera, son insectos polinizadores, lo que quiere decir que transportan de una flora a otra el polen con el que las plantas serán fecundadas. En términos más simples, ayudan a que las plantas continúen dando semillas, frutas y verduras. Y no hacen lo mismo otros animales. Sí, hay otros animales polinizadores, como los colibríes y otras aves, pero las abejas son el número uno en la lista debido a la combinación de varios factores, como los pelitos que cubren su cuerpo, pues estos atrapan una mayor cantidad de polen. Esto, sumado a su ritmo de trabajo imparable, hace de ellas a una polinizadoras ideales. Animales como los colibríes también son polinizadores. Foto, México desconocido, ¿por qué se están extinguiendo? ¿Por qué se están extinguiendo? Hay bastantes problemas con los hechos mencionados y si a eso sumamos a todas las personas que les temen y no pueden evitar aplastarlas para que no les piquen, o a quienes llaman a los bomberos para remover un panal, es lógico que estén al borde de la extinción. El calentamiento global y el uso de pesticidas son algunas de las razones por las que las abejas peligran. Foto, revista Agricultura de las Américas, ¡qué triste! Pero si hay un panal, deben quitarlo. Así es, si hay un panal en un espacio en el que las abejas puedan lastimar a alguien, es necesario hacer algo al respecto. Sin que esto implique la muerte masiva, usualmente, las personas que encuentran un panal suelen llamar a los bomberos. Foto, Toluca Noticias, ¡no quiero que sufran! ¿Qué puedo hacer? Si un panal invade tu casa o algún espacio por el que transites, en lugar de llamar a los bomberos puedes recurrir a Abeja Negra S.O.S. Y eso es punto 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 Abeja Negra S.O.S. es una empresa que se dedica a la elaboración de miel de una manera ecológica y responsable. También tiene a la venta productos derivados de esta delicia y de la cera producida por las abejas, y más importante aún, se dedica a remover y reubicar colmenas de abejas, de manera en que no solo resuelven tu problema, sino que además las llevan a un lugar con las condiciones óptimas para el desarrollo de la colmena. Abeja Negra reubica panales a zonas óptimas para su desarrollo. Foto, Abeja Negra S.O.S. ¿Cómo funciona? Al llamar Abeja Negra, ellos acuden al lugar en que se encuentra el panal para poder hacer un diagnóstico que dictamine la línea de acción, es necesario saber si corresponde rescate o si se procede a la eliminación. Nos comentó la MVZ Adriana Peña, responsable de Abeja Negra S.O.S. Si es viable el enjambre y se puede trabajar bien, es decir, si se puede romper la pared o si es accesible, entonces lo quitamos y lo ponemos en cajas especiales para apicultura, y sacamos todos los panales con cría, miel y polen. Posteriormente sacamos a las abejas y las llevamos a un apiario temporal, para después pasarlas al apiario de cuarentena, en el que nos aseguramos que coman y estén sanas y fuertes. Finalmente las llevamos a Puebla, a un apiario fijo. Si el panal está entre muros, el rescate es más complicado. Foto, Abeja Negra S.O.S. ¿Y si no se pueden rescatar? En este caso, el protocolo es matar a las abejas. Si el rescate es inviable, se procede a aplicar la eutanasia a las abejas, algo que se realiza de manera controlada, aplicando un químico para que mueran rápidamente y sin sufrir. ¿Qué podría ser lo inviable? Principalmente el lugar en el que están localizadas, en ocasiones están entre muros que no pueden romperse, o entre la propiedad de un vecino y otro que deben ponerse de acuerdo sobre destruir paredes. El otro conflicto es en espacios públicos, pues se requiere un permiso especial de la delegación. Por ejemplo, cuando el panal está en un poste, este pertenece o a la delegación o a la CFE, debemos solicitar el permiso para cerrar el perímetro o incluso la calle, pues puede haber un accidente. Los cierres suelen ser el problema y suelen enviarnos patrullas, por eso es que se piden los permisos, y un permiso puede tardar hasta dos meses en salir. Remover panales en espacios públicos requiere de un permiso que puede tardar mucho en salir. Foto Abeja Negra SOS El servicio de rescate tiene un costo de $850 pesos mexicanos, que en realidad es la recuperación de materiales. El tiempo que toma depende del tamaño y la localización del enjambre. Puede durar media hora si es pequeño y hasta seis horas si es muy grande. La tasa de éxito es buena. De cada 10 colmenas, sobreviven entre 5 y 6. Las restantes no es que mueran, sino que son pequeñas por lo que son fusionadas con otras, tomamos una colmena fuerte y grande, que tenga mucha cría y se une con una pequeña, para Adriana es vital evitar la extinción de las abejas, es primordial, ellas son uno de los pilares esenciales para que una colmena sobreviva. En los últimos años ha habido una disminución a nivel mundial, hemos perdido poblaciones muy grandes. ¿Qué puedo hacer para evitar que se extingan? Además de resistir el impulso de aplastarlas cuando las tienes cerca, recuerda que uno de los factores que están poniendo riesgo a las abejas es la producción irresponsable de miel por parte de algunas empresas. Una forma de evitar la desaparición de las abejas es plantar flores. Foto, de tisca.com.ua, tengo que protestar afuera de las compañías de miel. No. Bueno, si quieres. Pero si prefieres una opción menos problemática, puedes comenzar a consumir productos de tiendas orgánicas y con estándares responsables de producción. Una de estas empresas es Adabeja, una pequeña compañía que elabora mieles artesanales de todo tipo, sin descuidar el bienestar de las abejas. Entre los productos que puedes probar están las mieles con notas frutales y las mieles con tintes salados. Adabeja tiene mieles de distintos sabores y son producidas de manera ecológicamente responsable. Foto, Adabeja entendido. Algo más que pueda hacer. Siempre puedes cambiar pequeños hábitos que ayuden a reducir el calentamiento global, como usar menos del coche. Si quieres algo que acelere la ayuda, puedes tener un espacio en el que siembres flores y plantas en general, solo recuerda no hacer uso de pesticidas. Explícale a un niño quizá ya sea muy tarde para ti, pero aún puedes ayudar a los niños a no temerle a las abejas. Así no sentirán que deben matar a una para estar a salvo. Si crees que el tema es un poco complejo, prueba ponerle la película B.Movie, pues explica perfectamente lo que pasa cuando las abejas no están polinizando flores. B.Movie explica a los niños la importancia de las abejas. Foto, Arrucas Blog. Las abejas son animalitos inteligentes y trabajadores que hacen posible la polinización, y con ella la preservación de la flora y la producción de los alimentos que consumimos. Cuidar de ellas debe ser uno de nuestros objetivos esenciales. Podría interesarte 2.7 cosas que no sabías de las abejas. Y lo que puedes hacer para protegerlas. Dos adolescentes de yoga fueron arrestados por matar 500.000 abejas. Dos adolescentes de yoga fueron arrestados por matar 5000.000 abejas.